Un gusto poder saludar a los amigos de Radio María. Aquí desde Presidencia Roquezas Peña, en la provincia del Chaco. Estamos ubicados en el centro de la provincia, a 170 kilómetros de resistencia, que es la capital. Nuestra ciudad es conocida como la capital nacional del algodón y también la ciudad termal. El algodón es un tema muy recurrente porque es una característica que identificó a nuestra ciudad durante mucho tiempo y actualmente también. Pero actualmente hay toda una movida a nivel regional y a nivel provincial especialmente sobre volver a potenciar nuevamente el sembrado y el cultivo en general del algodón. El algodón nos dio vida durante mucho tiempo. A Casas Peña han llegado inmigrantes de todas partes del mundo. Por eso también nuestra zona es como decir que está poblada por un crisol de razas. Y entre los que han venido fueron los inmigrantes checos que han traído el cultivo del algodón en líneos. Hasta ese momento el algodón se cultivaba al voleo y a partir de allí comenzó en líneos. Pero bueno, hoy esta característica está volviendo a tomar vida gracias a todo un trabajo que está haciendo el gobierno provincial. Otra de las características muy importantes que tiene Casas Peña es denominar la ciudad termal. Esto es como consecuencia de que en nuestra ciudad tenemos aguas termales en unos baños, en las instalaciones de unos baños a nivel municipal de una característica muy especial, de primer nivel. Y son aguas que a nivel mundial son reconocidas por las características curativas que tienen. Su análisis ha dado la pauta de que los minerales y las características que tienen son muy pero muy buenas. Aparte de eso, recordamos que acá también tenemos un complejo ecológico muy lindo donde se recuperan animales que han sido extraídos de todas partes del país porque han sido recuperados de maltrato y todo eso. Bueno, esto por ahí hay características generales. Después hablarle de la gente, del calor de la gente, la gente amable, cordial. Así que están invitados a visitarnos cuando ustedes quieran. Gracias por ver el video.